Empezamos Ok ¡No! 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 ¿Estás con esa cosa rara? ¡No me escucha rara! ¡No! ¡No! Pocos a peso No me voy a mover Ok Aquí ¡A ver la mano! A ver Mira Tres dedos A ver, férférmela ¡A ver! ¡Eso, no! ¡Eso es tu! ¡Aaah! ¡Es tu blanco! ¡Vamos a buscarlo! Un pedazo blanco de él La segunda es el papel Sí, el que te haya hecho el papel ¿Qué hiciste? ¡Mamá mía! ¡Vamos a hacer alumbre! Este es un encendedor, miren Esto es muy peligroso ¡Ándale y un asesco! Así que vamos a hacer esto Lo va a arrastrar y la... ¡Vámonos! ¡A ver si era como un hermano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver si era! ¡Vamos a hacer el video! ¡Vámonos! Para eso vamos a hacer el video al final ¡Vamos a hacer el video! ¡Vámonos! ¡Vámonos a hacer el video al final! ¡Vámonos! y luego me voy así y me caigo al agua por eso traigo esta ropa porque lo mato adiós adiós